Música Lo que era el chubresiego y los chicharrones, y una vez no aprientan bien, porque allá siempre mataban marranos de chiquero, se llamaban marranos gordos. Y así muchas cosas que uno vivió con nuestros antepasados. Pero el criollo sabanero ya pasó, ya terminó, ya no hay más nada del joropo. Pero no podíamos hablar nada porque andaba, fue el tío de ella que era un señor muy respetuoso. Pero allá nos lo dejaron completamente abandonado, no tenían ni representante en el Senado. Música Música Música